Como suena Yo, yo Uh Jajaja Ajá Bien, bien Yeah Soy yo, el creador de mi camino El gozante por el cual Sigo vivo, razón por la cual escribo El Bolivia fue testigo de todo lo que yo digo Como algunos amigos que siempre estuvieron conmigo De reír como estúpido en la soledad Hasta quedar postrado en la camilla de aquel hospital Pensando que la vida es una shit Que no tiene salida Que por más que te esfuerces ya estás perdida Agradecido por la vida y sus retos Por mis grandes caídas, mis vecidas y defectos Sé que no soy perfecto Verdenlo por seguro que jamás te faltaría el respeto Que quede claro que soy diferente al resto Ya lo viste, lo entendiste, soy honesto Para música me preto, malos hábitos detesto ¿Qué es lo que tú ves si crees? Que todo el mundo está al revés Pero siempre existe una posibilidad De encontrar la claridad al borde de la oscuridad Solo depende de los ojos que llegues a mirar Siempre están ahí, manos a la obra y ponte a buscar Pero siempre existe una posibilidad De encontrar la claridad al borde de la oscuridad Solo depende de los ojos que llegues a mirar Siempre están ahí, manos a la obra y ponte a buscar Puedes pasar la peor desgracia de tu vida Puede que todo el mundo se te quiera venir encima Pero la voluntad de poder seguir solo está en ti De decir que la cabeza nunca la deja ahí Si crees que no está en contento Bueno que malo estás viviendo Así que disfruta el momento sonriendo Que la felicidad no la compras que el dinero Que el que no tiene nada no tiene nada que perder Entiéndelo Y si tú piensas que la vida se te va acabando Levántate y alza la mano Que siempre habrá un hermano Que te estará apoyando Solo piensa y razona Si queda claro que tú eres mejor persona No te despromes en la luna Solo piensa y reacciona Pero siempre existe una posibilidad De encontrar la claridad al borde de la oscuridad Solo depende de los ojos que llegues a mirar Siempre están ahí, manos a la obra y ponte a buscar Pero siempre existe una posibilidad De encontrar la claridad al borde de la oscuridad Solo depende de los ojos que llegues a mirar Siempre están ahí, manos a la obra y ponte a buscar Muchas veces nos encerramos en situaciones difíciles Sabiendo que la felicidad está por ahí Ponte a buscar Nunca te caigas hermano Tax Bill El Teco Smiley La T2H Produce Will Beats en la instrumental Cómo tendría que ser bro Así es hermano Esto es lo real For shit in the house Constable No te caigas barefoot Alex